Carta baleando, me anda faltando plata, chicha y coraje y un empujón del tirano a enamorarte y un empujón del diablo para enamorarte carnavales, caraperos, la chicha y la albahaca llorando en el pino los caballos sanados, verben en la luna el galope tentivo y un empujón del diablo me haga falta todo ¡Aplausos! Para trampearte el alma conmigo a dichos Para trampearte el alma conmigo a dichos Querido de tanta injusticia y vivo de ciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro, seremos el juego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro, seremos el juego de aquella pasión Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Se alzan los parantes, la calma se acerca y se aló Yo en todo esto he listo para que empiece el misterio Era el puntaquero, todos caminan al tiempo Y en el cincogedor yo me senté rato y recuerdo Cierra Muchas gracias Canto de alegría, de cincogedor por fondo Y un pinto de niños, preciosamente en el cielo Y un pinto de niños, preciosamente en los huesos Realmente en los tres